4 piezas, todos los conjuntos cuentan como una pieza, así sean 2 piezas, 3 piezas, 4, 5 piezas, cuentan como una pieza. Este de igual manera son 5 piezas, playerita, jogger, playera, bermuda y playera. Como ustedes conocen, Costco maneja una calidad muy muy buena. Y este lote está disponible para envío inmediato o para entrega inmediata. Esos son me parece que 4 piezas, vienen 2 playeras, un jogger y una bermuda. Ese es otro conjunto, igual de 4 piezas y cuenta como uno. Ese es un conjuntito de carters. Entonces, estamos manejando las cajas de 50, 100, 200 o las piezas que ustedes deseen o también por contenedor. El contenedor completo son 360 piezas, si ustedes desean el contenedor completo. Si no, los tenemos.